¡Familia de regreso a Ahora es! Estoy en compañía de nuestro experto en cine, Tico Canjiano, para que nos cuente qué está pasando, que la gente está gozando, tanto en la pantalla grande como en la chica. ¡Ah! Y en todos lados. Señores, estamos haciendo competencia. Miren, envíenme una adivinanza para cerrar el programa de hoy con una adivinanza. A José le envían chistes. Yo te tengo una. ¿Tú me tienes una hoy? Sí, yo te tengo una. Dale. Pero ahora vamos a hablar de estrenos. Pico, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, hoy, mañana jueves, aquí en los cines locales, estrena Can You Ever Forgive Me? con la comediante Melissa McCarthy, que la conocemos por Bridesmaids, The Heat, espectacular de comedia, pero aquí se lanza a territorio dramático y hace tremendo trabajo, que yo creo que va a estar recibiendo nominaciones para el Oscar, porque es verdad que da la mejor interpretación de su carrera. Ella hace de Lee Israel, esta autora americana, que no le va muy bien, está media apagada y recurre a falsificar cartas de dramaturgos fallecidos para, tú sabes, revitalizar su carrera como autora. ¡Guau! Y de verdad que hace una interpretación muy buena. Esto no es nada basado en la vida real. Esto es una historia biográfica. Anda, sí. Esto es, trata, es una película de drama, pero con un humor bien seco, oscuro, bien weedy, bien snappy, el diálogo. Está muy buena la película y estrena mañana en Cine Fine Arts. Qué bien, así que ahí tienen una opción dramática. Dramática. Muy bien. Entonces, la segunda película que estrena se llama Shine, The Movie. Esta película está en chévere porque es de este puertorriqueño que ha sido bailarín por más de 10 décadas y se llama Anthony Nardolillo, si no me equivoco, y él la escribió y la produjo y la dirige, su primera película. Y es de estos dos hermanos que son los mejores salseros en Harlem, en Nueva York. ¿Bailarines? Bailarines. Bailadores. Y entonces aquí se ven separados por una tragedia familiar. La película está bien chévere, la música, tiene música de Marc Anthony, tiene Jerry Rivera, tiene música bien chévere. ¿En inglés? En inglés, pero como hablan español, son puertorriqueños, son dos hermanos boricua. Pues la película tiene música en español, las secuencias de baile están brutales, me recordó un poquito estas películas de Step Up, la franquicia Step Up, pero con mucha salsa, es bien contagioso y está bien chévere. Entonces ahí tienen a David Sayas, que es buenísimo actor, y básicamente el elenco completo es boricua. ¡Qué bien! Y están, básicamente son jóvenes empezando en esto de la actuación, creo que empezaron en Kickstarter, y la hicieron con menos de 400 mil dólares, o sea, que la hicieron en 20 días en Nueva York, que no es algo fácil, o sea, que la película está bien chévere. Esa estrella mañana, en cines aquí también puertorriqueños. Y entonces, por último, otra película puertorriqueña, se llama Angélica, es un drama, tiene a Johanna Rosalí, tiene a Michelle Nonó, y está dirigida y escrita por Maribel Gómez Mucat, y es un drama de esta chica que siempre ha estado lidiando en su familia con el racismo, el machismo y el colorismo. Dentro de su familia, en todos los lugares que van, en Nueva York y aquí en Puerto Rico, pero siempre ha tenido que brear con ese aspecto que es un poco incómodo, y la película pues se enfoca en ese aspecto. Buenas interpretaciones, es un drama, eso sí, es lento. ¡Qué lindo ver actores! Tiene muchos actores del patio, Ticha Tiquina Burgos, es muy buena. Excelente. Y la película es seriosita, es un drama, es más melodramático, tú sabes. ¿Y está disponible en? Está aquí en los cines, creo que está en los cines Fire Nights, así que también tienen buenas opciones, tienen Can You Ever Forgive Me con Melissa McCarthy, tienen dos películas boricuas, en la de Shine que es de salsa, y tienen el drama de Angélica. Angélica. Así que a apoyar el cine en general, pero sobre todo si tiene, de repente nuestro saborcito ahí, nuestra mancha de plátano, mejor todavía. Pero eso no se queda ahí porque seguimos de buju, aquí en Univision Puerto Rico. Mira, el sábado en Univision a las seis de la tarde le da en la película Dragonfly, esta película es del 2002, si no me equivoco, con Kevin Costner, el de este doctor, que se da cuenta que su esposa, su difunta esposa, se está tratando de comunicar con él a través de sus pacientes, que han tenido experiencia de casi morir en accidente. Uy. Yo me recuerdo de ella, haberla visto, es muy buena, Kevin Costner, obviamente es tremendo actor, y es esta película un poquito sobrenatural, bien dramática, romántica, que él se va dando cuenta poco a poco que su esposa en sí se está tratando de comunicar, y el simbolito que le aparece siempre es este, el Dragonfly, es un insecto. Un insecto, exacto. Pues es eso. Entonces, el domingo a las seis de la tarde en Univision van a estar dando Halloween. Halloween, buju, jajaja. ¿La número qué? Pero, no, esta película ha tenido once, con la que está en cines ahora mismo, que es la nueva, pero esta película, lo interesante es que es un remake, creo que fue del 2006, si no me equivoco, y es un remake de Rob Zombie, que es un remake de la original del 78, así que es diferente a la original, tiene sus cosas modernas, nuevas, gracias a la tecnología, pero yo diría que la original sigue siendo la mejor de todas. Exacto, la original. Pero usted veala, para que se entretene, que se entretena, claro, es de Halloween, o sea, Michael Myers, máscara, cuchillo, suspenso. Gracias, Pico, por siempre traernos lo que está pasando tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, recuerde que usted puede en Cine Express PR encontrar toda la información que usted necesita, también en sus redes sociales, y si tiene alguna pregunta sobre lo que tenga que tenga que ver con el cine, este es el hombre a quien usted le tiene que preguntar y él aquí se lo contesta, gracias, Pico. gracias a usted. Vale, pasamos contigo, José. Aquí estoy, Giseth, con un real guerrero, porque recibimos a un artista tropical que además de cantar,